Ahí está mi cajón ahorita están poniendo un Strat estamos conectando el Strat que dicen que es un pizza case es una amortiguadora ahorita está hablando de... este es de... este es de 80-120 lei se llaman Strat y en español como se llama? este es un amortiguador asamblado un amortiguador asamblado ahí baja el tapito ahí va bien esta es un amortiguador es un amortiguador ahí va ahi va ya salió, mire como por arte de magia salió arte de magia No, no hay problema.